¡Hola, hola, espaldanos! Bienvenidos a la demo de The Legend of Zelda, Triforce Heroes. Bueno, vamos con el multi. Jugar por internet. No queda otra porque está, amigos, está deshabilitado. Conectando internet. He desconectado todo lo que pueda hacer interferencia, ni los navegadores, ¿vale? O sea, todo desconectado. La demo creo que se podía aprobar desde las 9 hasta las 2, o de 9 a 3, ¿vale? Hoy sábado. Son las 10 y poco. Tenía que dormir algo, chicos, es que me moría de sueño. Bueno, empezamos bien. Empezamos bien. Bien. Me gusta. Me gusta. Estáis experimentando lo que es la sensación conmigo, ¿eh? No lo he probado aún. Ya os digo, ¿eh? No tengo nada conectado a internet. Absolutamente nada. Incluso el móvil lo tengo por 3G, ¿eh? Bien. Vamos. Que conectas. Bien. Bueno, aquí tenemos los iconos, ¿vale? Aquí los tenéis. Pues le vamos a decir, hola. Bueno, iconos de... Eh, qué guay. Hola. Hard. No. Tricky. Vale. Se está conectando a alguien. Bien. Vamos a decirle un hola. Y vamos. La madre que lo parió. Está con la pelotita de los cuyons. Vale. Bueno, podemos elegir caverna eléctrica, almacén de bombas, templo de fuego, caverna eléctrica. Ha tocado caverna eléctrica. Guau, montón de ropajes, ¿vale? Eh... Kokiri, vestido legendario, mallas turulín, gran armadura... Bueno, unas cuantas, unas cuantas. Eh... A mí me gustan mucho ropas Kokiri y gran armadura. Hmm. Vale, he cogido gran armadura porque todos han pillado ropas Kokiri. Entonces digo, pues bueno, vamos a coger eso. Vale. Vamos a ver si terminamos al menos el nivel. Obtienes el arco. Bueno, ahora tengo más iconos. Sí, bueno, me has lanzado mal, eh. Oh, Dios, no me lo puedo creer. A ver. Titiriti. Oh, hemos pasado de la primera puerta. Por eso había cogido yo a... Esta armadura. Recordad que aquí se comparte vida, eh. Vale. Bueno, cada uno está yendo a su puñetera bola, ¿vale? No estamos utilizando los objetos para nada. Bien. A ver. Monedas que a mí mismo no nos valen, pero bueno. Sí, voy a utilizar yo también un icono. Vamos. Fiesta. Pero, a ver. Bueno, era de esperar. Era de esperar. Bien. Yo estoy en medio. Bueno, ahora que va a haber muerte y destrucción. A ver. He soltado uno. Falta que me suelten a mí. Eh, suéltame. Pero, ¿qué haces? Eh, como... Vale. Estaba yo abajo. Bien. Vale, nos estamos más o menos comunicando. Es que, claro, podías haber cogido otro. Madre. Bien. Bueno, de rebote. Ay, 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 ay. Yo ahora mismo no estoy haciendo nada, porque como estoy en medio... Bien. A ver, a ver dónde nos sueltan. Vale. No he matado a mis compis, así que no tienen nada de lo que quejarse. La verdad es que hemos perdido bastante vida. Bien. Bueno. Hemos recuperado vida. O sea, yo creo que hemos cumplido. Vamos, de sobras. ¡Va! Que terminamos. ¡Guau! Y con el jefe. Vamos, coño. Un poco de actitud. ¡Guau! ¡Guau! Culpa mía. Culpa mía. Lo siento, colega. Ha sido culpa mía. Bien. Vale. ¡Guau! Espera. ¡Oh! Lo siento, lo siento, lo siento. Culpa mía. ¡Bien! 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 Hemos cumplido. Oye, al menos hemos terminado con desconocidos. Sabes que falta uno, ¿verdad? Ahora. ¡Bien! 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 Tic, concha. Sí, sí. Cabreda, tía, que me ha tocado a mí lo guay. Jodete. Tío, va. No vale para nada, pero yo soy feliz